Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos, lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos y hasta ahí en el Congreso para una segunda votación. Pero después lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos en las ciudades. Los llamo a la reflexión, hermanas y hermanos, trabajemos unidos por nuestra patria, trabajemos abrazados en un solo corazón para poder buscar y atender aquello que están ahí en sus regiones no atendidas. Lo único que quiere Dina Boluarte es mirar al sur del país, porque por años seguramente nos han mirado con importancia y con interés, pero también al centro y al norte, pero en paz, en orden, todo se puede lograr. En mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil. Así que si es con ese pretexto que los están llevando hermanas y hermanos de estas regiones que todavía están manteniéndose con la violencia, les están engañando, les están mintiendo. No está en mis manos el tema de la Asamblea Constituyente. Luego están pidiendo la libertad del expresidente Pedro Castillo. Tampoco está en mis manos, está judicializado el tema. Y me están pidiendo que cierre el Congreso. El que quiso cerrar el Congreso ahora está preso. Saben que eso no se puede hacer, por eso que a ustedes los están engañando. No se dejen engañar al peruano, a la peruana, al hermano, al hermano, al joven, hay que decirle la verdad.